En la tierra, en el aire y bajo el mar, somos el concom para luchar En la tierra, en el aire y bajo el mar, somos el concom para luchar Yasi, Mu, Nudo, Kachun, Kelly, Pili, Chami, Po, Po, Po Nuestro lema es al cuerpo un corazón, por la justicia, por la razón En la tierra, en el aire y bajo el mar, somos el concom para luchar En la tierra, en el aire y bajo el mar, somos el concom para luchar